Hola, bienvenidos. Te presentamos los nueve pasos para la duplicación. Mi nombre es Nidia Pinzón, soy diamante internacional oro. Empecé a desarrollar este negocio hace cinco años en Barcelona, España. En ese momento no tenía conocimiento sobre la industria de las redes de mercadeo. Sin embargo, gracias al sistema de la International Networking Team, me facilitó las herramientas necesarias para desarrollarme como empresaria a nivel internacional. Cambiando mi estilo de vida y alcanzando la independencia financiera. Uno de los puntos primordiales para poder llevar a cabo este proyecto es realizar una planificación empresarial. Recuerda que la gente no planifica fracasar, sino que fracasa por no planificar. A continuación daremos inicio a los nueve pasos de esta planificación empresarial. Paso número uno. Defina sus sueños. Uno de los más interesantes y grandes misterios de la vida es por qué algunas personas tienen éxito y otras no. Los estudios de casos de triunfadores y fracasados revelan denominadores comunes en ambos. Dado que queremos evitar el fracaso, pues analicemos a los triunfadores. La característica más común e importante es que todos son soñadores. Los triunfadores desarrollan metas específicas en la vida que hacen que estos sueños se conviertan en realidad. Definitivamente, tenemos la capacidad de hacer nuestros sueños una realidad. Nuestros sueños se forjan y se realizan a la par que nuestro deseo se vuelve más fuerte. Tener un deseo es el motivo y la base para el logro de cualquier meta. El punto inicial de todo logro es el deseo. Por eso es que comenzamos apuntando a lo que una persona desea en la vida, sus sueños. Si usted tiene sueños débiles, su dedicación, perseverancia y acciones serán a un nivel muy bajo y producirán pocos o ningún resultado. La dedicación y la perseverancia son dos rasgos del carácter. Cuando estos dos rasgos son cultivados y aplicados, el resultado es el éxito. Napoleon Hill, en su libro más famoso, Piense y hágase rico, presenta cuatro puntos esenciales para desarrollar estos rasgos de carácter. Primero, un sueño claramente definido, fundamentado en el ardiente deseo de cumplirlo. Segundo, un plan definido, expresado en acción continua. Tercero, una mente completamente cerrada a todas las influencias negativas y desalentadoras, incluyendo sugerencias negativas de familiares, amigos y conocidos. Cuarto, una alianza amistosa con una o más personas que le animaron a seguir adelante con el sueño y el plan. Entonces decimos que el sueño es la razón real del por qué está dispuesto a hacer este negocio. Es como las raíces de un árbol, no se ven por estar abajo de la tierra, pero son estas las bases y fundamentos que sostienen el crecimiento del árbol. Usted necesita una razón para identificar y construir el propósito de su vida. A continuación me gustaría ayudarle a encontrar su propósito, por ello le pido que escriba la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus sueños? Descríbelos detalladamente. Ejemplo, una casa, cómo la quieres, en qué ciudad, qué tan grande, y así sucesivamente. Te invito a que hagas una cartelera de tus sueños. Tomes el tiempo que necesite y una vez terminada, continúa el segundo paso. Paso número dos. Establezca sus metas. Las metas proveen dirección, como los faros a lo largo del camino, guían a los viajeros hacia una ruta correcta. Desde la posición donde usted está ahora y mirando hacia sus sueños, las metas sirven para marcar la distancia más corta entre estos dos puntos. Las metas ayudan a evitar la pérdida de tiempo y energía. Le pregunto lo siguiente, ¿qué cree que las personas que no logran el éxito en la vida realmente tienen planes de fracasar? ¿Verdad que no? El problema es que no hacen planes ni tienen metas. De hecho, la mayoría de las personas no planifican fracasar, sino que fracasan por no planificar. En el segundo paso del plan de acción, sus sueños se convierten en acciones. Una casa nueva, un automóvil, en fin, esos son sus sueños. Ahora usted necesita una meta práctica en la que se pueda enfocar para que esos sueños se realicen. Para establecer nuestras metas, debemos determinar dónde estamos ahora y a dónde queremos llegar. Las metas serán los pequeños peldaños o niveles dentro del plan de compensación que debemos ir escalando para lograr nuestros sueños y para evaluar nuestros logros a través del plan de compensación. Si estás como líder, nuestra próxima meta es llegar a la posición de diamante. Luego, diamante presidencial, diamante internacional, diamante internacional oro y, por último, diamante internacional platino. Diseñe una gráfica donde usted anote su proceso y otra que muestre su camino al éxito. De esta manera, usted puede medir lo que ha logrado de lo que se ha proyectado. Para que se oriente, use como marco de referencia la siguiente gráfica. Plan de independencia financiera de 2 a 5 años de 4Live. A las metas que queremos lograr, le fijamos una fecha. Fijar una fecha significa comprometerse a actuar. Nada ocurrirá si no ponemos un plan de acción sobre esas metas. De igual manera, te invito a que vayas a la página de inicio sobre el link de los formatos e imprime acciones diarias para lograr el éxito. Bueno, ahora permítame guiarte en lo que vas a hacer en nuestras primeras metas. Meta número 1. Aprende a dictar el plan de negocio. Puedes apoyarte en el video, modelo del plan, que se encuentra en la sección de capacitación en básico. Una vez ya lo sepas, tu negocio se dispara y nunca estará cerrado. Meta número 2. Afiliar como mínimo a 3 personas por mes. Esto te ayudará a calificar al Power Pool, que es un bono adicional y podrás participar por viajes. Adicionalmente, comenzarás a estructurar tu negocio para formar una red sólida, estable y productiva. Meta número 3. Calificar al rango de diamante. Como debiste haber observado en la gráfica, este rango se puede alcanzar en el periodo de 1 a 3 meses. Todo depende de tu actitud. Paso número 3. Compromiso. Establezca algunos compromisos para asegurar un comienzo con éxito. Veamos. Su primer compromiso es conectarse 100% al sistema educativo. Si usted se compromete a duplicar fielmente los pasos del sistema educativo, él funcionará para usted. ¿Qué significa conectarse 100% al sistema? Significa asistir y promover todas las reuniones y actividades relacionadas con su negocio, como seminarios, eventos, reuniones a nivel local, regional e internacional. En el link de formato se encontrarán los lugares donde se realizarán estas actividades. Segundo, utilice todos los días los materiales que respalda y apoya a su empresa, como DVDs Life Rewards, Hacia una vida saludable, testimonios, Construyendo para el futuro, el mito, DVDs de la oportunidad compuesta de For Life y carpetas de seguimiento. Tercero, lea y vea de 15 a 30 minutos al día el material audiovisual sugerido por el sistema. Este te permitirá entrenarte y convertirte en un profesional de red de mercadeo. Cuarto, fije la fecha de la reunión central en tu ciudad y lleve invitados. La reunión central debe tener prioridad sobre todas las reuniones individuales o en casa. Quinto, determine el tiempo que dedicará a su negocio. Esto tiene que ver con cuántas horas a la semana está dispuesto a invertir en su negocio para lograr que sus sueños se conviertan en realidad. Luego de decidir los días y horas a la semana que usted dedicará al desarrollo de su red, el próximo paso será mantener consistencia en sus acciones y ser fiel a su programa. Sexto, busque 5 clientes mensuales. Estos pueden ser familiares, amigos, conocidos, entre otros. Séptimo, estos son algunos artículos sugeridos para un comienzo exitoso. Carpeta de seguimiento para negocio. Que incluye la revista Summit, el DVD del mito u oportunidad compuesta, plan de compensación. Carpeta de seguimiento para salud. Contiene el DVD de testimonios, el índice de productos y enfermedades, extracto de la revista Discovery Salud edición 76, pizarra y trípode, grabadora portátil, revista estilos de vida, guía del éxito y el compas. ¿Por qué es tan necesario el compromiso emocional? Los distribuidores de redes de mercadeo son empresarios independientes, no son empleados. Por esta razón el compromiso debe ser con usted mismo, con su empresa que es su red y con el futuro de su familia. Sin un deseo intenso, sin un compromiso emocional profundo, es muy difícil que se mantenga en el negocio debido a los obstáculos normales que encontramos. Grandes éxitos requieren riesgos. No es fácil. Algunas veces encontramos el riesgo financiero, social, ocasionalmente el riesgo físico y siempre el riesgo emocional. Por esto necesitamos estar dispuestos a tratar asuntos que no hemos tratado anteriormente. Quizás cosas que nadie ha tratado antes que nosotros. Es necesario comprometerse con su patrocinador y con el equipo. Para esto igualmente en el link de formatos está un certificado de compromiso. Imprímelo y lléralo. Los grandes logros nunca han sido concebidos por personas solas. Cualquiera que sea nuestro sueño no podemos lograrlo solos. Necesitamos atraer a esas personas de realización y éxito. Esto lo logramos a través de trabajo en equipo, de nuestra pasión y dedicación. Veamos entonces puntos a considerar. Compromiso 100% sistema educativo. Los 100 puntos mensuales. Adquirir el compas y la guía del éxito. Asistir a la reunión central.